Esta es la memoria impresionista, no es una memoria convencional como la que a todos conocemos. Esta memoria, vamos a hablar del impresionismo y trae 10 artistas impresionistas, 10 obras de arte, una de cada uno de los artistas y 10 frases que hablan del impresionismo o de la característica principal del artista. Entonces, en las fichas de los artistas son de color azul o celeste, las obras de arte son de color amarillo y las rojas son las frases con la característica del artista. Entonces, lo que tenemos que hacer, todas van a estar volteadas y vamos a escoger 3 fichas, una de cada color. El que escoja la ficha indicada de cada uno de los artistas, pues tiene derecho a repetir de nuevo otra oportunidad. Si vuelve a escoger la segunda correcta, le vamos a dar tiempo al siguiente para que pueda trabajar. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ya tenemos colocadas las piezas de boca abajo, entonces vamos a escoger una amarilla, una azul y una roja para ver si hacemos tríos de cartillas o las correctas del artista. Para mi juego, de mi memoria impresionista, me acompañan mis 3 sobrinitos, que es Eric, Nicky y Eduardo. Entonces, vamos a empezar. El primero va a empezar, Eduardo. Vamos, Eduardo. Ah, sí, 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 vamos a ver. ¿Estas 3? Esas 3, entonces no, con Genium. El artista es Mary Cassel. Entonces, vamos a regresarlas a su lugar. Ya se dieron cuenta cómo quedaron, ¿verdad? Sí. Filas, chicos. Ahora le tocó a Nicky. Le tocó a Mary Cassel otra vez y el sol naciente. Bueno. Te tocó a Mary Cassel la importancia de la luz y ¿quién es él? Paolo. Paolo. Paolo Cezán. Entonces, no, te faltó escoger bien al artista. Muy bien. Vamos, chicos. Yo también lo ponía. Vale, deseamos. ¿Quién más? Nicky ya encontró al sol naciente y a Clau Poner. Vamos a ver si encuentra la frase de Clau Poner. reportancia de la luz y la luz y la luz. Sí, mira. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Vamos, chicos. ¿Nicky tiene oportunidad otra vez? ¿Nicky? ¿Tiene la oportunidad otra vez? ¿Nicky? 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 Le tocó diferente. Diferente. Bueno, ahora le toca a... ¡Muy bien! ¡Ay, Eric! ¡Muy bien! ¡Vamos, pues! ¡Pilas! Olimpia. ¡Ay, muchis! ¡Facil! Y... Laspi se la hace y desdibuja y se vuelven más sueltas. ¿Nicky? No, esa no. Vamos. ¡No! ¡Tenés! ¡Muy bien! ¡No! ¡Dale! ¡Acordate! 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 ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dame eso! Te das otra oportunidad. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cesar? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y luego también es... ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Cómo la agarraste ahorita? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡Vacil! ¡Vacil! ¡Ajá! ¿Y qué dice la frase? ¿Te recordás? ¡No! ¡Muy bien! Pues... ¿Cuál es la era de color? ¡De colorida! Y queremos ver la pintura. ¿Quiero ver? ¡Muy bien! ¡Vamos, pues, chicos! ¡Sigamos! ¡Ahora le toca otra vez a Eduardo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso se ha visto mucho! ¡No sé! ¡Están! ¡Ah! ¡Cuál era! ¡Ah! ¡Uy! ¡Muy bien, Eddy! ¿Cuál te tocó? ¡Cesar! ¿Y qué era él? ¡Era uno de los mejores artistas! ¡Ah! ¡Ese es el gran protagonista del paisaje! ¡Quiero ver su pintura! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora le toca otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Piensa! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vi un dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya tenés dos! ¡Eduardo! ¡Busca! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Cuál te tocó! ¡Veamos! ¡Míralo! ¡Edward! ¡Edward! ¿Y cómo se llama esa obra? Sus pinceles eran sueltos. ¡Eran sueltos! ¿Y cómo se llama la obra? ¡Quiero ver! ¡Olimpia! ¡Quiero ver enseñándola! ¡Muy bien! Erick, ¿y tú cuántas agarraste? ¡Nada! ¿Y quién te tocó? ¿O a quién agarraste? ¡A sucia! ¡Ajá! ¿Y él qué? ¿Qué pintaba? ¿O qué hacía? ¡Muy bien! ¿Cómo fuiste la ganadora? Decínos qué es lo que aprendiste del impresionismo. Pues, lo que aprendí fue que María Casas, a ella le gustaba pintar así las mujeres. ¡Ajá! Las mujeres. ¡Ajá! ¡Ah, muy bien! ¡Ajá! Su pintura. Y a los lados de la moneta, la protagonista de la luz. ¡Ajá! Es lo que hizo que esta declara que es muy famosa. ¡Ajá! Y, pues, que ellos, los que yo agarré, eran pintores, los que empezaron. Chicos, ¿y les gustó el juego? ¡Sí! ¿Aprendieron un poco del impresionismo? ¡Sí! Y de los artistas. Y de los artistas y las obras importantes, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, gracias. ¡Adiós!